¿Cuál es la razón de este anciano que había sido encontrado botado en un charco de una poza de agua? Mario Nahuel, de la comunidad Francisco Querebán, Los Pahillanaos. Bueno, nosotros ayer, cansados del diálogo con el gobierno y con el apoyo de las comunidades vecinas, nos tomamos el bypass como una forma de lograr mejoras en nuestra situación de vida. En este caso, demandamos la construcción de caminos, buenos caminos. La manifestación es por el mal estado de nuestro camino. Llevamos 11 años pidiendo que lo arreglen nuestro camino. Y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Meliqueo Diego, dirigente de 96 comunidades indígenas de la comuna de Padalas Casas, vecino también de la comunidad indígena Francisco Querebán, que ayer llamó a manifestación pacífica a la altura del bypass. Ellos lo que están demandando desde hace 11 años es el arreglo del camino, la pavimentación del camino que es de aproximado 1.5 kilómetros. Estuve en la manifestación cuando llegó Carabinero, nosotros conversamos con Carabinero, le explicamos de que nosotros necesitábamos que estuviera ahí presente para deponer la toma el señor alcalde y el director de vialidad. Carabinero en esos momentos nos dijo que la autoridad no conversa a través de presión y que ellos iban a actuar. Yo soy Santiago Quiribán, pertenezco a la comunidad Francisco Querebán, en la cual estuve participando ahí en la toma. Y hasta además de decir que Carabinero llegó a los 22 minutos y hizo actuar el guanaco, que en donde las mujeres estaban al frente, le tiraron el chorro de agua a los pies. Y al tirarle el chorro de agua a los pies, lo llevó la fuerza, la hizo dar vuelta, la misma presión del agua. El caballero que ahora está en coma en Temuco, estaba atrasito y lo pesca el agua a sí mismo. Que el segundo rebote le pegó y le hizo pegar la cabeza. Entonces ahí es donde ya quedó el hombre mal. Dentro de eso se detuvieron a 10 hermanos, Peña y Lamiene, y resultó herido de gravedad uno de nuestros loncos, don Felicindo Huayquinao Huayquimil, de 68 años, el que, producto de la represión de la fuerza policial, que han estrenado nuevos carros y su nueva política con nuestra comunidad, lo hirieron azotándolo contra el suelo con el carro lanza agua y resultó con una hemorragia cerebral que lo tiene hoy en estado crítico en el hospital Hernán Enrique. Un hombre de 68 años se encuentra con riesgo vital luego de ser alcanzado por el chorro de un carro lanza agua, es un popular guanaco, en medio de una protesta en Temuco. Huayquinao recibió de lleno el chorro del carro lanza agua. El manifestante cayó de espalda y golpeó su cabeza contra el pavimento. Está grave en el hospital regional. Ver su evolución y ver si hay algún compromiso neurológico, pero la condición primaria del paciente es que es un paciente que está en riesgo vital. El comunero está en coma inducido y con asistencia ventilatoria. Y los doctores nos dan esperanza a que él se recupere. Había una persona que le intentó ayudar al señor, que se llama Juan Quintrequeo, y Carabinero lo detuvo, diciendo, deja ahí ese viejo de miércales. Bueno, en esa manifestación a mí se me detuvo, pero no solamente me llevaron al carro, sino que en todo momento me discriminaron, me trataron de indio, subamos a este indio al carro, subamos a este indio al carro. Pues en ese momento, cuando a mí se me cayó mi chuchuca que ando distrayendo, intenté recubrar mi chuchuca y simplemente yo lo agarraron, lo tiraron al fuego. Entonces, Carabinero ha actuado en forma represiva, no sé si será la política del gobierno actual. Y dijo, estos indios no se quieren apaciguar, con esto se van a apaciguar, pásenme dos cartuchos y fue a buscar la escobeta. Y más, a nosotros no lo quería que lo riéramos, que nosotros no quería que le explicáramos, que le dijéramos que esta es una cosa pacífica, para qué se enojaba. No, 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 él inmediatamente como que lo reprimió, él como que tiró su uniforme ante nosotros, porque nosotros éramos civiles y éramos informados y ahí había que respetarnos. Nosotros como comunidad estamos muy preocupados de esta situación, hemos estado acompañando a la familia, nos hemos estado reuniendo constantemente para ver la evolución del estado de salud de nuestro bloco. Lamentamos como comunidad, ya que nosotros siempre hemos sido una comunidad que ha dialogado con el gobierno. Llevamos más de 12 años dialogando, hemos buscado todas las formas del diálogo, hemos conversado con todos los seremis, tanto de la concertación como los de la alianza, y ninguno ha sido capaz o no ha tenido la voluntad de dar solución a nuestra demanda, que son demandas básicas, caminos. Y se sucedieron estos hechos que lamentamos, pero que sin embargo obedecemos, que entendemos que es parte de la política del gobierno, que se ha dado también en otros lugares y que ha terminado con mapuches muertos. Nosotros esperamos que esta situación no se siga prolongando, no se reitere, ya que nuestra familia no desea ver a sus familiares muertos. Nosotros queremos a nuestra gente viva y lo queremos en una situación mejor a la que tenemos hoy, queremos una situación distinta. Queremos también que el progreso llegue a nosotros y no solo, y no ser el patio trasero de la municipalidad y de la grande empresa que viven hoy en el territorio mapuche, igual más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!